Ay, los paleos, carajo. Siempre bregando con mis maticas aquí, los paleos, siempre. Bregando con las maticas aquí, los paleos, usted sabe. Bregando con mis maticas aquí, los paleos, usted sabe. Bregando las maticas aquí. No hay nada que hacer los paleos aquí. Hay que darle mantenimiento a las maticas, los paleos. Ay, que regala. Dale esta maticas de limón aquí, paleo. Echale una agüita, maticas de limón. A ver si hay limón, paleo, usted sabe que no hay más nada aquí. Hay que echarle su agüita. Porque, paleo, dígame de Canó. ¿En qué está Canó, paleo? Dígame de esa doña. ¿En qué está Canó, caramba? Dígame, a ver, en qué está Canó, paleo. ¿En qué está su gente allá con ese frío, paleo? Ese frío está coloro hormiga allá, paleo. Ese frío no está fácil allá. ¿Eh, paleo? Porque viene aquí y quisiera que lasse, paleo. Porque aquí lo que hay es caliente. Ay, 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 el frío está cavando con esa gente allá, paleo. Cavando usted ese frío allá, paleo, con esa gente. Cuídese usted allá, paleo. Cuídese bien allá. Rópese bien, paleo. Ese frío no lo joda usted allá. Cuídese bien allá, paleo. Ese frío está cayendo allá. Ay, 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 paleo. ¿Quién sabe, paleo? ¿Quién está dando maicito, paleo? ¿Quién sabe? Está dando maicito aquí, paleo. Las matas. ¿Quién sabe? Está dando maicito aquí, paleo. No me he trabajado, paleo. Cuídese, yo no me he trabajado, paleo. No me he trabajado, paleo. No me he trabajado, paleo. Pero, ¿qué vamos a hacer? Eso hacía, paleo.